En general, decimos que hay dos tipos de hemofilia, los pacientes que actualmente se les diagnostica, pacientes que son niños, que tienen mucho más acceso al tratamiento ahora, y los que ahora son adultos y cuando eran niños no tuvieron acceso a las mismas terapias. Y eso un poco fue el gran tema con la hemofilia, que es una enfermedad que produce hemorragias, pueden ser espontáneas o ante lesiones menores, pero que corre el riesgo de la vida y lo otro que puede dejar secuelas, si es que no tienen los tratamientos adecuados. Entonces vemos el resultado de no haber tenido tratamiento adecuado en los pacientes que ahora son adultos, los vemos con daño articular, algunos con prótesis de recambio articular por múltiples hemorragias en subarticulaciones, con muchas secuelas en el fondo. El enfoque actual es prevenir, prevenir y cómo, en el fondo con medicamentos que se disponen, que pueden revertir en cierto modo esta tendencia tan severa a generar hemorragias espontáneas. Y ahí es donde hay un espectro de terapias a las que ahora se puede disponer, y que realmente les ha cambiado la vida a los pacientes, a sus familias, también al trabajo que se hace en los hospitales. Un paciente con las terapias actuales no debiera, de manera espontánea, tener un problema, y no es como antes, que llegaban muy frecuentemente al servicio de urgencia, o se hospitalizaban. Actualmente eso se puede evitar con esquemas de los que se llaman de profilaxis, de tratamiento de esquemas preventivos, para que al paciente no le pasen esas cosas. De todas maneras es un escenario mucho más favorable el manejo de la hemofilia actual que hace algunos años atrás.